¡Ajá! Ay, Tere, qué bueno que a mi Raúl le estén lloviendo a sus trabajitos. Oye, Char, hoy acá entre nos, ¿no te da un poco así de celitos? Digo, por el lado de las modelos, po, chica. Porque Raúl te adora, pero él es así, todo grande, rubio, de ojos claros, fornido. Aunque ya en esta etapa de su vida, pues, está como en decadencia, ¿no? Pero tiene lo suyo igual. Ay, Tere, no hables así. Además, ay, mi Raúl me quiere. Y estoy segura que jamás me engañaría con una modelo. Sí, tienes razón. Las modelos esas son así, todas flacuchentas, sin cerebro. En cambio, nosotras, nosotras somos unos lomasos. Absolutamente cierto, somos unos lomasos. He pensado ahora en hacer la canción del huevito. ¿Ah, sí? Sí. El huevito tiene vitamina. El huevito tiene vitaminas para crecer. Si este par de mequetrefes quieren quitarme a mi dama... Un momentito. ¿Cuál dama? ¿Por dónde? Guarda tu aparato y mantenga a tu novia bien lejos de mi marido. ¿Ya escuchaste a la petiza? Nosotros nunca más volveremos a ver a esa mamacita, digo, a la potableza. Un momentito. Esto no puede quedar así. Yo exijo venganza. ¡Ya, silencio, silencio! Gilberto. ¡Ay, dime, palomita! ¡Gilberto, me has destrozado el corazón! ¡Arrímate, cachudo! Oye, pero... No, no, pero... ¡Nenicita, señor, no hice nada! ¡Ah! Mi paisano no hizo nada. ¿Ya escuchaste? Si estos desadaptados pretenden burlarse de Bruno Picasso, están muy equivocados. En este mismo instante, voy a... ¿Aló? ¿Brunis? Ay, qué bueno que mi celular se quedó en tu carro. Pensé que lo había perdido en otra parte. ¿A qué hora nos vemos? Necesito recuperar mi celular ya. Es que sin él no puedo vivir. ¿Eso decía la lápida? Esa mujer le ha puesto fecha a mi muerte. 14 de diciembre. Para ser una broma, es bastante macabra. Pero de Claudia Zapata se puede esperar cualquier cosa. ¿Quién más sabe de esto? Bruno. Pero él solamente tiene cabeza para su afer otoñal con esa muchacha. Por eso me buscaste a mí. Perdóname, Mariano. No tenía a quién recurrir. No sabía. Incluso pensé llamar a la policía. No, no. Hiciste muy bien en no hacerlo. La policía puede abrir una investigación. Y hay cosas de tu pasado que no conviene remover, Francesca. Dime, ¿lo recuerdes? Dime, ¿qué le has hecho a Claudia Zapata para que quiera tu muerte? No lo sé. Si al menos anoche que se metió en mi casa me lo hubiera dicho, pero no. ¿Qué hago, Mariano? Me voy del país. Me escondo en una isla tropical. Me cambio de nombre y me oculto en un convento para monjas de clausura en Europa del Este. ¿Qué hago? No, no, no. Huir no va a solucionar nada, Francesca. Es mejor encontrar y enfrentar a Claudia Zapata antes que acabe con nosotros. ¿Nosotros? ¿Quiere decir que me vas a ayudar? No, Melisita, no lo hagas, por favor. Ni cómo me haces, ¿eh? ¿Qué pasa? Por favor. Oye. ¿Qué pasa? Que por favor, Melisita, no me alejes de tu lado. ¡Cállate, viejo tramposo! Ayúdeme, paisano, por favor, ayúdeme. Señora Diminuta, considerando su pequeñez... ¡Tú también! ¡Cállate, malajuta! Por Dios, mamá, ¿qué escándalo es este? Tu padre me hacía infiel. ¿Cómo dices eso, mami? En mala hora, la señorita potable nos tomó esa foto. Perdón, ¿a quién se refiere con la señorita potable? A la Martita, esa, la forajida, la amante del Bruno, ¿sí? Hace tiempo que le echaba el ojo al Gilberto y me lo quiere quitar. ¿Cómo ahora tiene plata? Pero, mami, esa señorita no fue la que dio plata para la operación de mi papi. ¿Desde ahí ya le había tirado el ojo? ¡No! ¡Por Dios! ¡En este preciso instante voy y le hago el padre! No, 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 no. Un momentito, hijita. Tú no te vas a ensuciar tus manos con la forajida esa. Déjalo. Si quieres llevárselo al costal de hueso que tu padre, que se lo lleves, se lo regalo. Yo soy una mujer joven, bella, inteligente, guapa. La madre del accionista mayoritario y de la constructora más importante de este país. Y algo mejor me puede estar esperando. ¡He dicho, juega! ¡Qué mal, papito! ¡Qué mal! ¿Cómo puedes creer lo que está diciendo tu mamá? Por favor, tenés... A mí, ni me mire, don Gilberto. ¿Y tú le dices palomita? ¡Es un cóndor, esa! ¿Y ahora? ¿Dónde voy a dormir? No deja descansar. Adelante. Hola, Pepito. Marjero. ¿Cómo estás? Pepito. ¿Tendrías un sitiecito para mí? Claudia Zapata es una mujer muy peligrosa. Dudo mucho que te haya hecho ir al cementerio para jugarte una broma. Entonces, tengo los días contados. Nada te va a pasar, Francisca. Mientras esté yo para impedirlo. ¿Y qué vas a hacer? No sé, investigar. Burgar en su vida para saber realmente quién es Claudia Zapata. ¿Y si se adelanta? ¿Y si la fecha que puso en la lápida es solo para despistarme y piensa acabar conmigo hoy o mañana? De haberlo querido lo hubiese hecho ya. Recuerda que anoche estaban solas. ¿Quién se lo impedía? Lo que ella quiere es que tú pierdas los papeles. Quiere que te pongas mal. Que encontrarte guardaespaldas. Que busques sicarios para que vayan a buscarla. Todo lo que voy a hacer está encuadrado dentro de la ley. Lo único que te pido es que no escuches nada de lo que te diga Bruno. Un traspi no puede tener problema, Francisca. O adelantar mi muerte. Sí, pero no. Confíenme. No sé cómo agradecerte, Mariano. Lo haría por cualquier persona que estuviese pedido, Francisca. Hay que encontrar a esa mujer y ponerla realmente donde se merece. En la cárcel. Así, sigo. Gracias. La cárcel. Sí. Así. ¡Gracias!